¡Alejandrinos! ¡Debemos luchar contra esta plaga que se extiende en silencio! ¡Ja! ¡Ese genadio pretende ahogar a los poetas alejandrinos! ¡No tiene idea de con qué enemigos se enfrenta! ¡Vayek! ¡Al fin alguien que aprecia mi genialidad! ¡Mi obra ha sido confiscada! ¡Atraes los problemas! ¡Aún peor! ¡Han encarcelado a los actores! ¡Y son los mejores poetas de Alejandría! ¡Dicen que si intento representar la obra, me sentenciarán a muerte! ¡Cuidado, Fano! ¡Eres muy frágil! ¡Tú escribe! ¡Yo encontraré los actores y la obra! ¡No! ¡Ayudy! ¡Ayudy! ¡Aran bulimiti me kanesto ninaikseletis! ¡Oh! ¡Dakecht menov! ¡Núnes skedet! ¡Suscríbete! 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 ¡Sí! ¡Suscríbete! 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 No pueden ni mirar a un actor a la cara. ¿Alguien tiene comida? ¿Agua? ¿Algo? No puedes escapar. Esto es. ¡Muene! ¡Comandante! Pero me iría bien un poco de comida. ¡Comandante! ¡Eh! 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 No puedes escapar. 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 ¡Deprisa, grandote! Tenemos una revolución pendiente. ¡Eh, ten cuidado, grandullón. No, no me abandones. Tengo que salir de este sitio. Tengo que salir de este sitio. ¡Boo! ¡Boo! ¿Dónde está ese maldito traidor? Encontrad a ese sucio mendigo ahora. Señor, me parece que es actor. Me da igual lo que sea. Eres libre, joven poeta. Espera, ¿no deberíais ser dos? Capanio huyó y sin querer atrajo a los guardias hasta mí. Me están buscando como perros. Si te encargas de ellos, volveré con Fano y nuestra obra maestra podrá seguir adelante. Calma. Pronto saldremos de aquí. Desde luego. Seré sigiloso como... Quieto. Creo que vienen. ¡Agnace! ¡Alarma! ¡Alerta! ¡Figuetes vamos tú! ¡Apan, desfiguete! Eso está en barca. ¡Figuetes! 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 ¿Sabes? Eres exactamente el tipo de Fano. No entiendo qué quieres decir. Eres un héroe enigmático, con una historia grandiosa, hasta que... Eso no me ayuda. Será una tragedia magnífica. Todo el mundo romperá a llorar. Fano te espera. Ya no hay nada que nos impida dejar en evidencia este régimen. Gracias, amigo mío. Seguro que Capanio logrará encontrarnos, como siempre hace. Cuando el peligro haya pasado, claro. No hay nada que no hay nada que nos impida. Parece que vas matatuta aquí. No hay nada que nos impida. No hay nada que nos impida. ¡Hm! Debería tener cuidado por aquí. ¡Hm! ¡Flexo! ¡Flexo! ¡Abre el paso! ¡Flexo! 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 ¡Hm! Bien hecho, Bayek. Gracias. Nunca dudé de ti. Aya es una mujer con suerte. Ah. Aya siempre elogiaba tus obras. Le gustaba la procleopatra. Todo sobre mi faraona. Ya podemos actuar como verdaderos poetas. Nos matarán los guardias, pero el deber de un artista es cumplir su visión creativa. Algún día escribiré sobre ti, Bayek. Lo llamaré el último medjay. Oh, no, 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 no. Tranquilo. Cambiaré el nombre del villano Ptolomeo y el título. No moriremos y la obra continuará. Por qué anna él. No, no, no. Bien.